Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La paranoia se apoderó de las autoridades venezolanas. Horas antes de conocerse la muerte de Hugo Chávez, el vicepresidente Maduro denunció una conspiración nacional e internacional para desestabilizar a Venezuela. Dijo que así como sucedió con el líder palestino Yasser Arafat, el mandatario venezolano también le habrían inoculado alguna enfermedad. Aseguró que una comisión de científicos determinará si el cáncer que padecía Chávez había sido provocado. Nicolás Maduro reconoció que Venezuela vive horas difíciles. Horas antes del deceso del mandatario venezolano Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión urgente con el gabinete en el Palacio de Miraflores. Tras la reunión, Maduro ofreció un mensaje en cadena nacional. Dijo que los enemigos de Venezuela, particularmente Estados Unidos, a quien calificó como la élite imperialista, pusieron en marcha planes para desestabilizar al país. Aseveró que el cáncer que terminó con la vida del comandante Hugo Chávez fue inoculado por los enemigos de la patria. Por ello anunció la creación de una comisión de científicos para comprobar si el cáncer que padeció Chávez fue provocado, tal como sucedió con el líder palestino Yasser Arafat. Nosotros no tenemos ninguna duda. Llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Luego de estas revelaciones, el vicepresidente de Venezuela anunció la expulsión del agregado militar estadounidense David del Mónaco por ser parte de esta conspiración contra el gobierno y salud del mandatario venezolano. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos ha hecho de manera constitucional y en las últimas semanas en contra de la estabilidad militar y política de nuestro país. Tiene 24 horas para recoger sus maletas e irse de Venezuela. Y sobre la salud de Hugo Chávez, Maduro se limitó a informar que el presidente tomaba tratamientos alternativos para apoyar las quimioterapias a las que se sometía el comandante. Cadena 3 Noticias, Patricia Escona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.